Desde el corazón de la diócesis, conectados con Cristo. Bienvenidos amigos a su programa Conectados con Cristo. Hoy la centralidad del Evangelio nos manifiesta el mensaje claro del Señor. A ser fieles administradores y sobre todo aprovechar los dones que el Señor nos ha dado. ¿Cuántas veces en nuestra vida no reconocemos las maravillas y las bendiciones que Dios ha traído a nuestra vida? Y el Evangelio de hoy los entra. A cada trabajador le dio unos talentos para que los trabajara. Uno los trabajó y los multiplicó, el otro también y otro los enterró. ¿Cuántas veces nosotros hemos enterrado nuestros talentos? Por eso los talentos que de Dios recibimos son en primer lugar los bienes y las riquezas de su reino. La salvación, la fe, su amor, su amistad. Pero también son los dones que nos da la vida, la salud, la inteligencia, también la vocación cristiana. Por eso hermanos, estos valores que nosotros tenemos en nuestra vida, que nosotros tenemos en nuestra vocación, no debe inmiscuir en cada una de las actividades. ¿Por qué? Al final de nuestra vida iremos a rendir cuentas y el Señor nos dirá, trabajador fiel y solícito, has sido fiel en lo poco, pasa al banquete del Señor. Ese mensaje nos debe quedar claro, que al final de nuestra vida nosotros aprovechemos nuestros talentos, a nuestro servicio, nos hagamos producir y de esta manera el Señor nos pueda decir, administrador fiel y solícito, puedes entrar a mi reino. ¡Feliz día para todos! Este es un programa desde el Seminario Mayor San Carlos de San Gil.